Notimundo. Vamos en este momento a enlazarnos en vivo con Mauricio Alarcón, él es analista político y director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Mauricio, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Gisela, buenas tardes, un saludo para ti y para la audiencia de Notimundo. Mauricio, escuchábamos justamente declaraciones de los miembros de la Revolución Ciudadana, asambleístas, excandidatos a la presidencia, que daban cuenta de lo que va a ser ahora en adelante la participación de ellos en la asamblea, van a hacer oposición. Esto muestra un poco que entonces la Revolución Ciudadana actúa según sus intereses, porque no están viendo como partido político, sino como un grupo que está apoyando al señor Jorge Glass, que tiene algunas sentencias ejecutoriadas. Gisela, lo único bueno que ha dejado el nefasto incidente de ayer en la noche es que tanto del un lado como del otro han quedado en evidencia en cuanto a su poco respeto al Estado de Derecho, su poco respeto a la institucionalidad y a la cultura de la legalidad, y la poca coherencia que tienen respecto de ciertas acciones que más la edad de las personas sobre la base de principios y valores deben ser condenadas. Hoy, el acuerdo legislativo, del que poco o nada conocemos por su evidente falta de transparencia, ha quedado roto. Juicios políticos, oposición frontal, hasta pedidos de renuncia. Hablan de incapacidad del gobierno cuando han sido cómplices hasta para la aprobación de una reforma tributaria que una vez más nos mete la mano en el bolsillo a los ecuatorianos y nos perjudica nuestra economía familiar. Así es que creo que simplemente el tiempo pondrá las cosas en su lugar y veremos, insisto, tanto del un lado como del otro a quienes en realidad les interesa la democracia y el Estado de Derecho y quienes únicamente utilizan la política para sus perversos fines personales. ¿Pero cuál sería en este momento la situación política del gobierno? ¿Se rompe la alianza que había en la Asamblea, la supuesta gobernabilidad por la que se unieron, desaparecería y entonces no podemos dejar de decir que el partido con mayor número, la bancada más grande, digamos, es el correísmo y obviamente sí era importante para la aprobación de ciertos proyectos del presidente, como usted dijo, entre ellos la reforma tributaria y algunos proyectos urgentes que fueron aprobados en conjunto. ¿Cuál es ahora la situación? ¿Qué es lo que va a pasar de aquí en adelante en la política ecuatoriana primero, luego de este impasse internacional? Creo, Gisela, que se van a reconfigurar las fuerzas al interior de la Asamblea Nacional. Si bien es cierto, la primera minoría es la Revolución Ciudadana y si pasa frontalmente a la oposición, se pierden esos 50 votos aproximadamente que se les daba por sentado, pero ahora probablemente producto de las acciones de ayer en la noche, la captura de Jorge Glass y su traslado a La Roca, se ganen votos del otro lado, de aquel que era esquivo y que condenaba el pacto con el correísmo. Así es la política ecuatoriana, no se mueve sobre la base de principios o sobre la base de acuerdos programáticos e ideológicos, se mueve en torno a coyunturas y a intereses particulares. La mayoría de ayer queda despedazada, pero quizá mañana tengamos una nueva mayoría que con la misma prolijidad y falta de transparencia hará de las suyas independientemente de que contengan los proyectos de ley que vengan a la licitativa. Mauricio, hoy día leyendo las redes sociales veías que hay opiniones divididas, ¿no? Alguien dice, bueno, estamos afectados porque hemos irrumpido en un territorio que le compete a México, que es como invadir el país prácticamente. Invadir una embajada es invadir el país, ¿no? Y esto no se ve a veces ni en las guerras, dicen algunos, ¿no? Por otro lado, otros dicen, bueno, tampoco dentro del derecho internacional está el que se le proteja a un delincuente que tiene sentencias ejecutoriadas en ese país y que venga otro país a meterse en asuntos internos y proteger a alguien que el país considera como un delincuente, ¿no? Pero esta decisión tan drástica del gobierno ecuatoriano, de Daniel Novoa, de irrumpir con policías y con militares en la embajada, en la sede diplomática mexicana, ¿qué consecuencias le puede traer al gobierno? No hablo a nivel internacional. Sería una consulta popular el día, en pocos días estamos a pérdidas de una consulta popular y referéndum. ¿Esto puede afectar, cambiar la situación, tal vez? Partamos del hecho de decirle que dos errores no hacen un acierto. Si bien es completamente verídico que lo actuado por México, el día de ayer al otorgar asilo a una persona que no tiene ni reúne los requisitos de condición de perseguido político, no por ello tenemos el derecho de romper un acuerdo internacional de que Ecuador no solo ha suscrito o ratificado, sino que ha respetado a lo largo del tiempo la Convención de Viena sobre Relaciones Internacionales, aunque tú ya lo has mencionado en el preámbulo de la entrevista, en su artículo 22, es claro en el sentido de que todos los territorios, los locales de una misión diplomática son inviolables y que agentes estatales, refiriéndonos particularmente a las fuerzas públicas, no pueden entrar en ello sin consentimiento de jefe de misión. Por ello es que la Cancillería, recordarás tus semanas atrás, solicitó permiso para ingresar a la Embajada de México y capturar al señor Glass, quien debería estar privado de la libertad, se decía en aquel entonces, pero ahora obrando de forma política, no de forma jurídica, porque en ningún lado, ningún instrumento internacional ni norma nacional dice que dos errores hacen un acierto, insisto en ello, simplemente se obró como se obró. Las consecuencias acá no creo que serán mayores. Te diría que no es que ayer Novoa estaba perdiendo la consulta y hoy, producto de sus acciones, gana. La consulta estaba ganada. Lo que se hace en este caso es ratificar frente a lo que significa el fin del estado de excepción. Ojo, estamos a horas de que termine el estado de excepción, que el gobierno está dispuesto a cualquier cosa, en teoría, para mantener la estabilidad del país. Definitivamente, la visión internacional nos preocupa porque esto puede afectar, obviamente ya están afectadas las relaciones con México, pero también podría afectar la visión del país en el exterior. Pero, sin embargo, políticamente, ¿cómo podemos entender lo que acaba de pasar? Es decir, el presidente no creo que lo haya hecho simplemente porque le molestó y en una rabieta decidió que las declaraciones del presidente AMLO no eran las correctas y, pues, invado la Embajada de México. Usted lo ha dicho. Hay tres intentos de dialogar con México, es decir, denos a Glass para, déjenos entrar, pero también hay un proceso diplomático que se saltó. Entonces, ¿cuál fue la estrategia? ¿En qué estaban pensando? ¿Por qué esa decisión tan drástica? Yo no quisiera dejar de lado la posibilidad de que esto sea producto de una rabieta. Mira que las declaraciones provienen del Palacio de Gobierno, no de la Cancillería. Y, en definitiva, nadie da una justificación más allá del tema de que le dieron asilo a una persona que no lo merecía. Conocimos que se iba a fugar y fue simplemente al diablo el derecho internacional. Y así no funcionan las cosas. Mira que incluso, aunque hemos visto reacciones, tú ya lo decías, tanto del un lado como del otro en redes sociales en las últimas horas, opiniones que incluso se daban por sentadas de manera favorable por algunos grupos, como la del gobierno de Argentina, condenan directamente las acciones de Ecuador. Porque este tipo de actos, históricamente hablando y a nivel mundial, se cuentan con los dedos de una mano. No podemos llegar a este tipo de extremos que ponen en riesgo una situación del país respecto de la región y del mundo. Y aunque tengamos periodistas, dados de sabios, que se rían y digan que esto es un asunto de perder 10 millones de dólares en relaciones comerciales, veamos pues si, por ejemplo, una sanción de Mercosur en general, considerando que en Mercosur está no solo Brasil, Argentina, sino también Paraguay, Uruguay y otros países con los que Ecuador tiene buenas relaciones comerciales, no ponen en riesgo a un sector que debería estar protegido por las acciones de gobierno, el sector privado, nuestro sector exportador. Así es que aquí creo que definitivamente se ha tomado una decisión con cualquier cosa, menos con la cabeza, con muy poca asesoría jurídica. Y acá no se trata de estar a favor o en contra del señor Glass, porque los delincuentes tienen que estar donde corresponde, en la cárcel, y no deben ser protegidos por ningún gobierno. Pero también la ciudadanía no puede estar a merced de las consecuencias de las rabietas de alguien que simplemente lo que quiere es inflar su ego y decir que actúa en función de los intereses nacionales o de la soberanía, cuando en realidad desprecia normas básicas de derecho que durante décadas el país ha respetado. Doctor, le agradezco muchísimo. Gracias por habernos acompañado. Una buena tarde. Gracias, Dísela. Una buena tarde para ti y para la audiencia. Agradecemos a Mauricio Alarcón, analista político. Pasamos a nuestra siguiente entrevista. Vamos a...